Después de los amagues y de las búsquedas encomendadas a Papá Noel, la buena noticia llegó a la pareja de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Luisana subió a la Red Kick un video en la cual se muestra una ecografía y una leyenda que dice Mike, Lou and Mini Bublé. Desde hace un tiempo, Luisana había avisado que el pasado jueves iba a dar una noticia. Ella escribió en Twitter, Y el misterio era Bublé Jr. Así lo contó la rubia en Facebook. No quería dejar de compartir con ustedes esta gran alegría con la que Dios nos ha bendecido a nosotros y a nuestras familias. Gracias a mi familia por acompañarme en cada segundo de mi ansiedad por querer contarlo y cuidarme como lo hacen cada día con su amor. Gracias a mis amigos por estar tan felices como yo y darme el más lindo de los abrazos. Y gracias Dios por darme la más bella de las felicidades y oportunidades que una mujer puede tener. La información dice que el marido prefiere un varón, mientras que a ella no le importa el sexo. En los últimos meses habían expresado sus ganas de convertirse en padres. Hoy eso es una realidad. Se viene el bebé Bublé Lopilato. La evolución del embarazo próximamente en las redes sociales. ¡Gracias por ver el video!